En 3, 2, 1, tiempo Os ponéis dos, ponéis juntos, y encima el trago os falta coserme la boca Oh, mira para lo que me vienes a contar, que no tengo la boca, pero traigo el ná, traigo también la luz, me está aquí, que me vas a contar, loco No me lo vengas cada vez que te jodas, chiquillo, ¿sabes qué me recuerda? A la segunda copia del Alesillo Porque ya lo verás que me lo marco siempre al mínimo relieve, porque aquí tenemos los de enanitos, ¿sabes quién? De Blanca Niembra Ey, pero sabes que yo vengo y a ti te mareo, no te jodas, parame si tú eres un feo, no soy el Alesillo porque yo te mareo Y porque pienso ser trapero, ¿cómo lo haría, quiqueo? Eres trapero, no lo ves, trapero, estás en la cárcel, ¿qué te crees? ¿qué te crees? Que no vienes a ningún nivel Pero, ¿qué está pasando ya, chaval? Soy trapero y parece el fari con conductor de electricidad Ay, estás tramao, ¿qué te pasa igual y otra vez? Como siempre, loco, con estas naripas de este elecone, ¿vale? Yo soy el enanito de Blanca Nieve y tú eres Blanca Nieve porque te vacilan todas las... Mira cómo lo vengo con el vacile, mira cada vez que miras se te queda siempre el discipliné Porque sabes cómo lo demuestro siempre con mis trazos, con mi calité Eh, porque aquí tenemos dos niños ratas, ¿a qué juegas? Al Fornite Yo también juego, ¿vale? Yo no estoy ni en la cárcel, ni entre rejos, pero hablo ahí tan mal que creo que estoy entre rejos Ah, claro, que sí, primo, ¿sabes qué? ¿Cómo? Vale ¿Cómo? Yo, yo Y mi estilo siempre lo dissona Tama No estás entre rejos, estás entre mis barcos y mis putas Ah, la vida es amor, loco, en YouTube Yo no juego al Fornite, no tengo la Play 4 ¿Sabes por qué no gasto? Solo tengo la vaga de mi papa y te castigo en el cuarto Mira, ya lo verás como lo vengo siempre, tranquileo Mira, cada vez que es Wall-E se gana siempre el trofeo Porque mira la batalla que mi hijo siempre lo hago con empeño Somos pedófilos, somos pedófilos, que no follamos niños pequeños No hay una tibia, tú sabes que yo ya es terrible, no puedo conmigo ni prohibitar Y sabes que tengo la quilo, truco, porque sabes que te saco ya chaval Claro que sin el doble tempo yo tengo el cuerpo con el que sabes que voy a juntar Eres Fornite porque mi compañero y yo hacemos una victoria magistral Magistral, pero primo, anda, calla, Ferguero ¿Cómo? De tu mamá creo que en batalla y en la cama es la mera El doble tempo, el doble tempo que nos le enseña a la escuela Yo también tengo el doble tempo, pero lo tengo de cadera ¿Qué me va a contar si yo soy idiota en una cabeza que parece un bolso de Christian George? Yo soy un cabrón, este se mueve así, le falta el aro del hula hop. Mira que lo viene el cabrón, nazo, se para que el tiempo ya llevamos media hora. Le quedaba una, le quedaba una. Pero mira qué pasa aquí. La tenías contada, le quedaba una. Ya está, tío, la paro, ¿qué hago? Sofra, es cambio de plan. Y hay mejor pica del mundo, que me ha entongado. Ahora ya puedes pausar. ¿Quién empieza? Venga, Wally. Wally su libro, mira. ¿Wally? He perdido un poco. Sí, Wally, mira. La bailo. La primera se baila. Mira, 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 mira. En tres, dos, uno, dáselo. Me toca en batallas contra un niño pequeño, que creo que no eres muy tierno. Mamá va por ti, mamá va por ti, mis muertos son malos porque están en el infierno. A ver si te enteras que yo soy el dios. Estoy jugando, moviendo como un pezón. Te repito que soy un cabrón. Te pego un puñetazo en la nariz y se te queda como la seta del Mario Bros. Y seguimos con la nariz. ¿Qué dice Pamplina? ¿Estoy moviendo como Dios en la guardia plastilina? ¿Pero qué estás diciendo, gilipollas? ¿Qué eres un parquera? Toma de mi polla. Para que te calles que te late la blagana. ¿Por qué puedo? Que tú eres el Wally. Menudo rapero. Yo soy la plastilina. Claro que sí. Pero porque yo te manuseo como quiero. Oh, claro que sí. Pero sabes que sí. Gana. Porque creo que en batalla no eres mi pana. Si hermano sea como la plastilina o como en el puti la puta de tu papa. Como la que es raro, tío. Tengo metiéndote con las madres y tampoco te has metido con mi padre. Qué raro, loco. Te voy a hacer fecundación in vitro. Qué raro el Wally con su litro. Ah, claro que sí. Que me voy a meter con tu papa. ¿Quieres que lo haga? Sí. Y con mi cerveza. Cuando tu papa me haga un control, lo atropello, me lo salto y le aplasto la cabeza. Qué ribón de verdad. Ojalá estés aquí mi padre para que te pere ya. Eres tu tonto, la verdad. Te vas a ir a... Mira, estás en la batalla hablando de que tu papa me va a pegar. Pero a mí y a los otros raperos. Claro, claro que lo tengo ego. Ah, llamo a mi papa, contigo no puedo. Ay, loco, contigo no puedo parecer un brócoli. Afrítate el bigotillo que parece muy un solito. Yo soy un cabrón. Tiene una cabeza más... Claro que sí, pero sabes los retales. Porque creo que hoy el Wally puede porque puede. Y deja que aquí ya te gane. Afrítate el bigotillo. Y a ver cuándo me sale. Mira, loco, que yo soy un cabrón. La vida de un besar, yo soy un cabrón. Si me trabo y me río de ti, no habría pa' arreglar la rueda. Y utilizamos tu nariz. ¡Tiempo! ¡Jurado! No, pero aquí se hace con las manos. Hablas tú, hombre, y ahora al final. El ganador. ¡Eh, pero mirad para acá, hijo de puta! ¿Qué pasa? El ganador de la conchón battle. ¿Qué? El conchón battle. ¿Qué? Mira el conchón, ¿verdad? El conchón battle. ¿Eh? ¡Rúplica! Bueno, mis diez minutos, diez minutos pa' cobrar el pan, ¿eh? ¿Cómo? ¡Viva la humildad! ¡Viva yo, hombre! ¡Viva la humildad! 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 ¡En tres, dos, uno, oscali mucho! ¡Mira, no te diarrapea loco! Yo soy un cabrón, y tú de un porro te quedas mareado. Te repito que te quedas mareado. Esto es el Cristo de la humildad y tú acabas crucificado. Acabo siempre aquí crucificado. Y sabes lo que pasa, que yo ya lo rimo. Porque creo que yo ya lo rimo. No me acabo crucificado ni con cinco litros de vino. Mira, no sé si se está hablando que me ha echado un gato, loco. Me has bañado. Así te lo digo. Y no te he engañado. Loco, tú escupes y en tu cristal haces un baño. Claro, claro que sí. Que yo te escupo siempre chulo. Y lo hago porque yo aquí ya lo calculo. Va a coger la baba y la va a intentar hacer pa' clonarme. Y luego te la meto por el culo. ¡Oh, Dios, tío! ¡Cómo te la he adivinado! Yo soy un cabrón y tú eres el cardos. Te la repito que eres el cardos. No sé lo que he dicho, pero te la adivino como la que vas. ¡Último! Pero si eres más tonto que una puta mierda. Y sabes qué, vengo a improvisar. Como te la he adivinado aquí, chaval. Que eres un sabio, pues vete pa' saber y ganar. ¡Tiempo! ¡Tiempo! No, esto no. Esto es lo que me ver me dice. Hola, tío. Dale, dale. ¡Con la camisa nueva! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Sí! ¡Nueva, no! Que te lo compré el otro día. Eh, hermano. Del esconchón a la para el battle. Es... ¡Toma! Hola, muy bien. Muy bien, chaval. ¡Vale, Carlillo! Te ha llevado un pin.